A escasos días de los festejos alusivos que se llevan a cabo en el mes de septiembre, ya pueden apreciarse diversos puestos ambulantes ubicados en las principales calles y avenidas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, poniendo al alcance de la gente una gran variedad de artículos enfocados al mes patrios, tales como banderas, tambores, trompetas, sombreros y coloridos atuendos que hacen estos festejos más emotivos. Lo que se está empezando a vender son las banderas, tenemos desde 5 pesos hasta 100 pesos, 50, ya se está empezando a vender un poco los moños para los niños, para las niñas, todo eso, los tambores, guitarras, ya desde el día primero vamos a ver qué pasa. Los precios de estos productos pueden variar de 5 a 100 pesos, según su tamaño y material, estos productos son adquiridos como cada año a finales del mes de agosto, siendo el más cotizado la bandera de México, misma que puede ser adquirida en distintos tamaños. Pues creo que sería lo más clásico, ¿no? Una bandera donde representa el patriotismo, nuestra nacionalidad como mexicanos, creo que eso sería lo más bonito. Las personas dedicadas a esta actividad esperan que para estas fiestas patrias, las ventas de estos productos incrementen a la del año pasado, ya que después de esta celebración la venta se ve afectada. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.